Hola, hola Gabi. ¿Por qué empezaste? Hola, hola. Hoy es, para hoy es jueves, ¿Juerner era? Juernes de roces. Juernes de roces. Rosando. Rosando, rosando. Hola vos que estás ahí del otro lado, arrancamos con muchísima alegría, con muchísima energía esta nueva edición de Delivery de Noticias. Obviamente. Che, ¿viste la peli Chicas Pesadas? Obvio. ¿Viste la peli Chicas Pesadas? Sí, sí. Es una peli sobre la típica secundaria para los que no conocen. Sanky, ¿no? Pero muy divertida, muy divertida. Sí, sí, sí. Bueno, justamente las chicas pesadas las más pesadas. No, nada, que hoy es el día mundial de la película que todos los fans de la película nos estiman de rosado. Ah, pero ¿no me avisaste? Yo traía algo rosa también. Yo también estoy a todo. ¿Vos también? Ah, yo soy la única que no. Pero igual soy una chica pesada igual. Obviamente. Vos sabés que sí. Aprobado, aprobado por científicos. Y bueno, ¿empezamos con las noticias? Dale, arrancamos con las noticias. Y vamos a ver entonces qué anda pasando por acá y por allá en materia política y económica. Vamos a noticias al paso. El gobierno de los Estados Unidos recibió luz verde para imponer aranceles por 7.500 millones de dólares a la Unión Europea. Esto lo autorizó la Organización Mundial de Comercio y rige a partir del 18 de octubre. Y como ya sabés, Donald Trump es súper tuitero. Así que tuiteó lo siguiente. La Unión Europea ha tratado muy mal a los Estados Unidos en comercio. Así que esta es una gran victoria. En Francia está ocurriendo algo sin precedentes y es que los policías y sus familiares salieron el día de ayer a protestar en París. ¿Qué está pasando? Que ellos son los encargados de mantener el orden, digamos, cada vez que hay atentados de bomba, cada vez que hay manifestaciones y están viviendo desprecios constantes. Entonces lo que ellos hacen en este momento es visibilizar que detrás de su uniforme también hay un ser humano que la está pasando muy mal. Son 52 los policías que ya se han suicidado en lo que va del año en Francia por toda esta presión que están teniendo. La CTA y la CGT negocian juntarse después de 28 años de diferencias políticas. ¿Y quién los está uniendo? El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. El punto clave es la necesidad de la unidad sindical para negociar el pacto social que en caso de ganar el candidato Alberto Fernández quiere implementar en los primeros 180 días de su gobierno. Así que veremos qué sale de todo esto. Hoy lo sabremos. Y así pasaban las noticias al paso. Ahora vamos con Ronald a ver qué nos cuenta en su 3x1. Bienvenidos al 3x1 de Noticias, edición de día jueves 3 de octubre. Hoy es el día del odontólogo, así que los quiero llevar a la imaginación de ustedes, pensar un momento en ese torno que tantas veces nos hizo sufrir. Pero mientras piensan y sufren, vamos con las noticias. El fundador de Facebook dijo que está listo para luchar hasta la muerte contra la propuesta de la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren que propone desmantelar su negocio. Además dijo que va a demandar al estado si es que fuese necesario. Lo que pasa es que Facebook está siendo investigado por prácticas anticompetitivas. También está en la mira de la justicia europea por obviamente no proteger los datos de todos los usuarios. Así que se viene una nueva guerra. Hernán Lombardi participó de la marcha del Sí se puede que es encabezada por el presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones del 27 de octubre. En uno de los actos se mostró en modo bailarín y se ganó las cargadas de todas las redes sociales. Además de eso, las cargadas continuaron porque muy pocos militantes acompañaron al presidente. La verdad es que estaba más solo que loco malo. El lunes unas 20 personas bajaron al cauce del río Iguazú Superior y sacaron 90 kilos de monedas de diferentes países. Esto claramente nos ayuda a entender cuántas generaciones creímos, creemos y seguirán creyendo que tirando una moneda al río se le va a cumplir un sueño. Y también nos ayuda a entender cuántas generaciones ayudaron a contaminar los ríos haciendo esta práctica. Pero bueno, en definitiva con los 90 kilos de monedas que sacaron del río Iguazú seguramente se va a poder pagar una cuota de la deuda con el FMI. Y así pasó el 3x1 del día jueves. Decinos vos cuál fue la que más te gustó en todas nuestras redes sociales. Y ese fue el primer bloque de delivery de noticias. Esa frase armada me cuesta. Así es, estamos más informados y más informados. Obviamente. Che, ¿qué noticia te pareció interesante? Yo celebro este rearmado sindical en nuestro país. Así que bien ahí. Bueno, yo me sorprendí eso y pues yo no sabía esa información. Ah, bueno. Sí, pero ahora... Así está los centenios. Y a vos, Javi, ¿cuál noticia te pareció más interesante? La de la política. Ah, que dice que la política en primera es nuestra salud? Sí. Mirá, para mí que nos quieren medio casaditos, ¿eh? No, no, es que... Ella está miradita. Habría que hablarlo, sí, porque... No, no sé si... Hagamos como polémica en el bar. Dale. O ese programa de viejos, pero no es polémica milenial. Polémica milenial. Claro. ¿Vos qué opinás? ¿Te empeora la salud o no? Votando estas redes. Vamos a una pausa. Continuamos con Delivery de Noticias. En este bloque vamos a tener... Ñan... ¿Por qué estás saltando? ¿Para cansarme? Porque te veo así. ¿Viste? Igual... Es que a veces traigo tacos, perdón. Igual a mí no me jode que sea más alta, pero... Ah, bueno. Quiero ver cómo se siente a ver todo eso arriba. Es que tenemos en este bloque Ñan de Cine. Te voy a contar sobre tres cortos argentinos muy buenos para todos. Ay, me encanta. Gratis. Qué buena plataforma CineArt. Tienen que entrar ahí, ¿eh? Tienes que verla porque es gratuita y tenés un montón de cine, series, pelis argentinas. Sí. Es el Netflix argentino, señoras y señores. Y gratis. Y gratis. Y también tenemos tendencias. Así que hoy... ¡Mucha Argentina! ¡Vamos! A todos nos gusta ver una buena peli, pero a veces no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Por eso hoy tengo para vos tres cortos argentinos de comedia que podés ver en CineArt Play antes de ir a vagar, estudiar o trabajar. Hablemos de pies. Estoy hablando del corto que se llama Pies. Escucha, Daniel tiene un fetiche sexual con los pies de las mujeres y quiere masajear los pies de su novia, pero ella quiere sexo. El corto dura 20 minutos, o sea que lo puedes ver después de un largo día de laburo mientras te dan unos buenos masajes en los pies o vos te lo das a alguien. Bueno, esos datos están en orden. Además de mecanografiar, ¿tiene otras aptitudes que yo deba conocer? Doy masajes ejecutivos fatigados. Le mostraré. No, 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 así está bien, así está bien, gracias a Dios. Algo muy interesante de este corto es como nos deja muy en claro que las fantasías sexuales son un tema tabú en la sociedad actualmente, todavía. Continuamos con el asado. Escucha, un pueblo sumido en la pobreza recibe la visita de un político que promete sacar el pueblo adelante y bueno, ahí comienza toda la historia. El corto dura 12 minutos, así que lo puedes ver antes de ir a dormir mientras comes un asado o una ensalada o lo que vos quieras. Ah, señor McClure, tengo un amigo que dice que es malo comer carne. ¿Es un desquiciado? No, es un ignorante. Seguramente tu amigo no ha oído de la cadena alimenticia. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Héroe, un súper argentino, sí, así como escuchaste. El corto dura dos minutos, así que no tenés excusas para no verlo. Lo puedes ver tranquilamente mientras vas al cole, en el bondi, en el auto, en la bici o donde vos quieras. Algo muy interesante de este corto es como te construyó la historia y parece que va para un lado, pero en realidad va para otro lado y tiene un final muy pero muy divertido, te lo puedo asegurar. Todos estos cortos los podés ver en Cinear Play. Por si no sabés qué es Cinear Play, es un servicio de streaming donde podés ver cine, series, pelis y contenido nacional de forma gratuita. Solo entras a www.cine.ar y listo. Un renovado compromiso con la producción nacional que continuará llevando nuestro cine a la red de salas en todo el país. Cinear Sala. Primera fila al cine argentino. Cinear TV. Cinear Play. Cinear Estrenos. Cinear Sala. Cinear, contenidos argentinos. Eso fue todo amigos, amigas y amigues. Yo soy Josué, esto es Irú y nos vemos hasta la próxima. Amigos, amigas, amigues. Hoy en Twitter tenemos de todo, desde filtraciones, lanzamientos y mucho más. Así que comencemos rápidamente. Hashtag Luciano Castro. Se filtraron las nubes de Luciano Castro, o sea, fotos de él desnudo. Y Twitter esta vez que posta a posta está ardiendo completamente. Escucha. Entrando a Twitter a ver la p*** de Luciano Castro tuiteó Tefu. Y vale por algo también tuiteó. Todos dicen la p*** de Luciano Castro esto, la p*** de Luciano Castro lo otro. Pero nadie dice vamos a besar por esto, vamos a besar por lo otro. Muy cierto lo que decís. Vale por algo. Y obviamente hubo polémica por las filtraciones de las fotos de Luciano Castro. Mira. Los varones hacen un re revuelo por Luciano Castro porque se difundieron sus nubes. Pero con las mujeres no hacen lo mismo. Las consumen, las sexualizan mientras se acogotan el ganso. No me vengan con el papel de víctimas porque no me convencen. Manga de hipócritas que son. Tuiteó fe milagros. Un poco fuerte eh. Hashtag Soapar en comedy. El clásico dibujito animado para adultos, para todes. Soapar se volvió tendencia en todo Twitter. Agoba Comedy Central LA tuiteó. Estamos a 10 minutos de comenzar la primera batalla de la semana. ¿Quién gana? ¿Timmy o Jimmy? Tuiteen usando hashtag Soapar en comedy. Para que sus tweets aparezcan en la pantalla de Comedy Central. Hashtag El Host. Tenemos nueva temporada del programa de televisión El Host de Adrián Suárez. Y hay muchos que aman este programa completamente. Escuchá. Hashtag El Host me encantó. Dan ganas de ver ya el próximo capítulo. Genios todos. Tuiteó Eva Kalu. Pero obviamente hay gente a la cual no les gusta este programa. Y lo hacen saber en todo Twitter. ¿Cómo es posible que haya gente que vea hashtag El Host? Es malísima. Hashtag Adrián Suárez. Tuiteó Alexis Tello. Y eso fue lo más comentado en Twitter en nuestro país. Che Javi, ¿vos mirabas Soapar? Sí, totalmente. A escondidas. Obviamente, como en todo el mundo. ¿Cuál preferís? ¿A Timmy o Jimmy? No, Jimmy. De los personajes. Jimmy. Bueno, yo no me acuerdo de los personajes, pero era muy bizarro Soapar. Era como que todo lo que está bien y mal a la vez. Eso fue todo. Y ese fue el segundo bloque. ¿Gaby, mirabas Soapar? Sí, imperdible. Esperaba que sean las 12 de la noche más o menos para verlo. ¿La miraba por MTV o Canal 9? Por MTV. Yo vi Soapar en 2009 por primera vez. Ah, mi primera vez miraba Soapar. Me gustaron mi... Fue como guau, ¿no? Mi hermano y mi primo y tipo fue como que muy turbio. ¿Qué pasa acá? Porque yo miraba cosas muy naive. Claro. Miraba esto y era como... Sí, te revolucionaba todo. Y vamos a una pausa. Vamos. Y ya seguimos. Y continuamos con más Delivery. Y contanos, Gaby, ¿qué tenemos ahora? Así es. Ahora tenemos eco-friendly. Ecomigable. 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 Y también tenemos noticias culturales. Así que estamos con todo. Comencemos. No sé por qué me voy a la mano hacer una costura. Esto es eco-friendly. Noticias ecológicas y ambientales que vos tenés que saber. Un iceberg gigante llamado D-28 se separó de la Antártida y mide aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados. Este suceso no se reproducía desde la década del 60. Por eso es un hecho muy, pero muy significativo. Esto sucede porque la Antártida debe compensar el peso acumulado de la nieve y por eso libera los icebergs. Un estudio de la Universidad de Nebraska dijo que estamos enfermando por culpa de la política. Del 40% de los estadounidenses encuestados dijo que la política los está estresando y que uno de cada cinco no puede conciliar el sueño por culpa de la política. Si bien el estudio se hizo en los Estados Unidos, no hay nada que pueda impedir que podamos trasladar todos estos datos a la situación de nuestro país. Un grupo de obreros resguardados por la policía comenzaron la construcción de un viaducto en la zona del Jardín Botánico en Asunción. Los responsables de esta obra consiguieron un amparo judicial para poder continuar con la construcción de esta obra. Un grupo de manifestantes que están en contra de esto se hicieron presentes en el lugar y fueron reprimidos sin ningún motivo por la Policía Nacional. Pero de igual manera, como se acata la orden judicial, se encuentran en el lugar todavía, pero pacíficamente. Pero además de todo esto, el MERCOSUR se pronunció y dijo que esto no se debe tocar porque es un patrimonio natural de la humanidad. Y estas fueron las noticias ecológicas y ambientales en Delivery de Noticias. Y si andás por la tierra colorada de Misiones, si sos de ahí podés ir a disfrutar de este segundo encuentro de semillas originarias y saberes ancestrales que se va a realizar este viernes 4 de octubre. Las obras que se van a exponer son propuestas artísticas para visibilizar y poner en valor los saberes ancestrales y las prácticas de recuperación. Así que vamos a disfrutar de esta gran exposición, algo que es parte de nuestra identidad. Y si a vos, tu hijo o tu hija te dicen, mamá, quiero ser youtuber. Bueno, la Academia Club Media de Paraguay y en Paraguay abre sus inscripciones para enseñar a los peques a crear contenido digital creativo. Así que si andás por ahí y si querés, si te interesa, pégate una vuelta por la Academia Club Media. Y hoy arranca Frutar 2019. Como ya te veníamos anticipando, van a ser cuatro días donde vas a poder disfrutar de las exposiciones de las empresas y de los emprendedores y emprendedoras que van a estar ahí mostrando todo lo que tienen. También acuérdate que están las clases magistrales de cocina. También hay 80 empresas que van a participar de las rondas de negocio. Y, por supuesto, tenemos el tan esperado festival Suena Madera Cada Noche. Así que nos vamos a ver ahí porque Irú TV va a estar ahí seguramente probando, viendo qué estás haciendo de rico y acompañándote. Y eso fue Delivery de Noticias. Che, Gaby, lo de Paraguay, lo de Jardín Botánico, es muy alarmante lo que está pasando, ¿no? Sí, muy preocupante y, por suerte, el Mercosur tomó partido y, bueno, esperemos que no sigan tocando el bosque de Paraguay. Obviamente. No toquen los alunos ni de Paraguay ni en ninguna parte del mundo. Por favor. Porque si no, vamos a tener como una Lisa Simpson. Una Lisa Simpson. Que se va a atar ahí. Que va a decir, acá no me saca nadie. Bueno, también las noticias culturales ahí, misiones como siempre a la vanguardia. Y también, acuérdate que tenés Frutar que arranca hoy. Así que... Viene el mismo Libia. Viene el mismo Libia. Sí, sí, sí. Así es. Pero tomate el palo. Pero tomate el... Bueno, tomense el palo, chicos. Valonsen. Chao, chao. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Pero tomate el palo. Pero tomatelo. ¡Ah! Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!